Antes de pasar con la doctora Milagro Sierra, yo quiero recordarles que INCARDIO es el Instituto Cardiovascular de Obesidad del Nordeste. INCARDIO está aquí en la calle Salcedo, esquina Paderrea, frente a la emergencia del Centro Materno Infantil del Nordeste. En INCARDIO ofrecemos consulta de cardiología y cardiovascular, electrocardiografía, ecocardiografía de reposo y ecocardiografía test-13. Se prueba de esfuerzo, monitoreo de presión arterial, estudio de holter, screening bacular y evaluación cardiovascular preopérative. INCARDIO es dirigido por ese destacado cardiólogo dominicano, el doctor Franklin Rodríguez Pantaleón, que monta un equipo de médicos especialistas, está aquí en INCARDIO, médicos con la capacidad y la calidad que sigue la medicina en el día de hoy. INCARDIO, Instituto Cardiovascular y Obesidad del Nordeste. Calle Salcedo, esquina Paderrea, aquí en San Francisco de Macorís. Y con nosotros, en la línea telefónica, nuestra querida doctora Milagro Sierra, que nosotros en este momento queremos saludar y le damos paso para que comparta con nosotros estas orientaciones que nos tiene en medio de esta situación de crisis que vive el mundo y de manera especial nuestro país, la República Dominicana. Saludos, doctora, y bienvenida. Saludos, doctora, y bienvenida. Saludos, doctora, y bienvenida. Por seguir en contacto. Realmente nosotros estamos aquí en casita tranquilos, como deben estar las personas ahora mismo en su casa. Recomendaciones importantísimas, continuar dándole seguimiento a las recomendaciones de las autoridades, haciendo uso de las vías oficiales, informándose de los boletines y sobre todo bajando el nivel de ansiedad, no recibiendo constantemente las imágenes, videos y toda la información que a veces no es oficial y que no permite que las personas de una u otra manera se relajen en su casa, como es la opción en este momento. Realmente no estamos de vacaciones, realmente estamos en una reclusión obligatoria, hacemos que la gente de una u otra manera se quede en casa porque necesita quedarse en casa. Sin embargo, también es importante que en ese quedarme en casa no me cargue de angustia. El pánico es una reacción que es de doble fino, tanto la persona puede tener un pánico que los paralice, los frene, no le permita de una u otra forma tener la posibilidad de captar claramente buenas opciones, buenas decisiones, pero también el pánico, el miedo es una emoción buena en la cual la gente se cuida, por lo que la gente no está saliendo, no está agroberándose, es porque también le ha hecho cuidarse este pánico. De manera que también es bueno que la gente pueda tener la posibilidad de entender que estamos viviendo un momento donde la ansiedad también nos puede servir para cuidarme y para proteger a los míos y para estar atentos y vigilantes a cualquier síntoma y buscar ayuda a tiempo. Pero si me lleno también de informaciones negativas, si me sobreinformo sobre lo que está pasando, si sobredimensiono la situación y sobre todo algo muy importante, Víctor, no visualizar negativamente esto que está pasando a que en el futuro va a ser peor o que lo que viene es peor o que en el momento todavía no está pasando nada, pero posteriormente vendrán complicaciones importantes porque esas visualizaciones generan mucho malestar y mucha ansiedad. Igual que otra cosa que vamos a ver en estos tiempos es depresión, es el aislamiento genera depresión, la gente tiene que comenzar a tomar medidas para mantener su estado de ánimo en alta, vamos a hacer ejercicio en la casa, pon música favorita, tu música que te guste, baila, haz una zumba con tu familia en la casa, mira programas de televisión esperanzadores, mira series de televisión que te lleguen en un mensaje positivo, también lectura positiva, este es el momento para leer sobre todo por diversión, para sentirme bien con lo que estoy haciendo, vamos a hacer actividades en familia juntos, podemos ir a la cocina, cocinar todos juntos, distribuyendo los quehaceres de la casa y hacerlo como un equipo, hacer proyectos, hacer proyectos, hay algunos proyectos que tú puedes hacer como por ejemplo reparar un área del patio, trabajar jardinería, hacer trabajo dentro de la casa como reparar cosas que tenían tiempo dañada y que tú no tenías tiempo para hacer, puedes inclusive organizar esos pequeños espacios que tienen tanto tiempo que tú no miras esos cajones, esos trincones, esa despensa y eso te va a dar un tiempo de intensidad y básicamente no te va a llenar de ansiedad, no te va a cargar de esa energía negativa que es la depresión y no dimensiones en tu cabeza ningún pensamiento negativo. ¿Alguna pregunta, Víctor? Bien, Víctor, voy a continuar entonces recomendando algunas... Doctora, sí, una inquietud, ¿cómo nos puede afectar este bombardeo que estamos recibiendo a través de las redes sociales, todas estas noticias negativas, cómo nos puede afectar nosotros el hecho de estar recibiendo todas estas informaciones muchas veces desviadas de la realidad? Mira, Víctor, le decía ahorita que ahora uno de los peligros es la sobreinformación. Todo el mundo es redondida, información, a veces no contactada ni oficial, a veces no son informaciones científicas, entonces tú podrías estar reaccionando con pánico, ante una noticia que ni siquiera es verídica. Y otra cosa muy importante es que hay mucha de invención en la información que recibimos porque hasta ahora no hay estudios del COVID. O sea, nosotros no hemos tenido tiempo como ciencia médica en hacer estudios y comprobar cosas. Todo lo que se está haciendo con estos tratamientos, con lo que se dice que funciona o que no funciona, son cuestiones de la observación y vamos a decir improvisaciones que está haciendo la parte médica porque nosotros tenemos la experiencia con estos casos anteriores ni como república ni como mundo. Entonces China tuvo que improvisar, Estados Unidos y España están improvisando. Entonces no vamos a hablar por hecho ni por sentado nada y vamos a editar la información. Lo que les sugiero es que las personas pongan su teléfono en un avión por lo menos cuatro horas, se les conecten de las redes sociales, elijan una hora al día para mirar y actualizar sus estados y sus mensajes, vuelan un avión por lo menos cuatro horas más y elijan uno o dos programas de información que les sirvan para solamente tener un balance de lo que está pasando. Seguir al aislamiento de salud pública que aunque nos guste o no, es el medio oficial que está llevando tanto el mapa como el conteo de los casos. Nosotros no vamos a llevarnos de los rumores de las personas y una cosa muy importante es recordar que el diagnóstico del virus positivo no es una sentencia ni tampoco quiere decir que la persona va a desarrollar una enfermedad grave porque se ha diagnosticado del COVID positivo. Muy importante que entiendan que mucha gente no va a tener una repercusión importante en la salud, que no se va a complicar gravemente, que de una u otra manera algunos tendrán y requerirán atención médica especializada y esos son los que deben ir a los servicios y sobre todo lo muy importante, no llevar conteos, no llevas conteo de casos, de personas infectadas, de fallecidos, eso te afecta, te sobrecarga negativamente. Simplemente utilizo las redes para conectar con las personas cercanas a ti, saber de ellos y todas las que tú tengas esta información, sobre todo también no se desaturar las redes sociales, cambiando chistes, videos y cosas que a este momento no vienen al caso. Recordar que hay mucha gente utilizando las redes, como por ejemplo en este momento tú y yo estamos utilizando las redes para educar a la gente, para llegar a la gente diferente, en mi caso estoy también dando las clases de manera virtual que requieren las redes para poder comunicarme con los estudiantes, mucha gente que está trabajando desde la casa, requiere tener redes para poder estar comunicado, y vamos a cuidar este servicio, vamos a ser ahorrativos incluyendo el estar conectado todo el día en las redes sociales, vamos a hacer contacto humano y el mundo nos está diciendo que tenemos que parar como seres humanos y que tenemos que volver a lo simple, a lo sencillo, a lo que la verdad vale. Si algo nos está enseñando en esta situación es qué es lo que vale en tu vida, y lo que vale en tu vida es que fíjate que es un sencillo, estos días en casa nos han enseñado a apreciar detalles, a mirar cosas que no había mirado, pero sobre todo, y nos está dejando el mensaje, de que no requerimos tener tantas cosas para ser felices, que la felicidad es un estado de bienestar, y ahora mismo, como está viviendo el mundo, y se está diciendo cuán frágiles somos ante la inmunidad del universo, pero también qué tan frágiles somos como seres humanos, que un pequeño virus nos ha puesto a todos a reflexionar de qué cosas tenemos que cambiar en nuestras vidas. Momento importante de sacar lecciones, momento importante de hacer introspección, preguntarme cómo puedo hacer yo aporte en la vida de los seres humanos, pero sobre todo, y muy importante, la reflexión de esto que nos está enseñando, qué debo aprender yo en mi vida, que estoy viviendo este periodo. De forma, Líctor, que como nos está al final, quiero dejar la reflexión de que se hagan preguntas. Gracias, gracias, doctora Milagro Sierra, quien es parte de este equipo de Contacto Diario, por esa interesantísima... Gracias, gracias, doctora Milagro Sierra. Así es, un placer, Líctor, estamos aquí, pero presto a estar en conversación con ustedes. Gracias por compartir con nosotros. Así es, la doctora, vamos también a escuchar estas orientaciones que nos da la doctora Milagro Sierra. Gracias. Finalmente, seguirte cuidando. Quien tenga la prueba negativa, por favor, la pospoja. Quien salga positivo, habla doble aislamiento. Así es, sobre todo la segunda parte de esa información, de esa orientación que la doctora Milagro Sierra. Con respecto a lo que es, cómo podemos nosotros manejar esas informaciones, o esas orientaciones, ese bombardeo que recibimos, sobre todo, de las redes sociales. Son muchas informaciones que muchas veces más que orientar a lo que nos crea desorientación, porque nos crea tensión y nerviosismo. Así que, a dosificar todas esas informaciones, ese bombardeo que recibimos nosotros a través de las redes sociales. Vamos a otra pausa comercial. Gracias, doctora Milagro, por estar con nosotros. Vamos a otra pausa comercial. A regreso, venimos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no le cambien, que en breve regresamos.